para desarrollar nuestra autoestima están entrelazados unos con otros, no tienen mucho que ver Vivir responsablemente es asumir la responsabilidad de mis elecciones, decisiones, emociones y acciones y si yo en un punto me doy cuenta que hice algo que pude haberlo hecho diferente o que hice algo que lo juzgo como que está mal o algo que va en contra de mis valores o me doy cuenta que hasta ahora he vivido de una manera muy irresponsable entonces ¿cómo voy a remediar actos irresponsables con actos responsables? ¿cómo puedo responder ahora? yo puedo responder, tengo la capacidad de hacerlo elijo hacerlo o elijo dejar de hacerlo siempre elijo eludir mi responsabilidad constantemente pero ¿qué implicaciones tiene para mi autoestima eludir mi responsabilidad constantemente? en el momento en que yo me responsabilizo de lo que elijo de lo que decido, de lo que siento y de lo que hago me estoy validando entonces eso tiene un impacto muy importante para nuestra autoestima porque yo me estoy validando estoy diciendo esto que elegí o esto que decidí sí, yo fui, yo lo decidí o sea lo respaldo entonces le estoy dando su lugar me estoy reconociendo me estoy validando esté yo haya hecho o sea sean mis elecciones y mis decisiones o mis acciones sean acertadas o no si son acertadas me voy a sentir muy bien esto lo elegí yo esto lo generé yo o sea me voy a sentir muy bien pero aquí el asunto es poder responder tanto si el resultado es positivo o negativo ¿por qué? porque aunque el resultado sea negativo si yo decido responder sé que puedo generar algo diferente si así lo decido desde que me asumo como parte del problema puedo verme como parte de la solución si yo constantemente le estoy delegando la responsabilidad a alguien más o a las circunstancias voy a estar constantemente dejando de lado mi poder de acción mi poder de respuesta mi poder de mi poder creativo depende del otro yo no hice nada no pues es que si él no cambia ¿qué es lo que yo hago con lo que hay? ¿qué es lo que yo hago con lo que me pasa? ¿qué es lo que yo hago con...? o sea y si yo por ejemplo en una situación en una relación conflictiva ¿no? si yo me doy cuenta que he vivido de una manera muy responsable que siempre le he estado echando la culpa al otro ¿cómo voy a empezar a responsabilizarme de mi parte? no significa que me compre todo el paquete ¿sí? que me achaque toda la culpa ¿cómo empiezo a responsabilizarme de mi? en el momento que yo me hago responsable me siento muy bien conmigo misma aunque está respondiendo a un resultado negativo porque entonces sé como dije antes que puedo elegir algo diferente y que puedo generar algo diferente vamos a avanzar hacia la otra filmina porque el tiempo está corriendo vivir conscientemente conciencia, aceptación y enfoque vivir consciente de mis limitaciones de mis fortalezas también ¿sí? y elegir en qué enfocarme o sea, vivir conscientemente implica también el enfoque o sea, en qué me voy a enfocar si yo quiero generar una sana autoestima no quiere decir que yo vaya a dejar de ver mis limitaciones o que yo vaya a dejar de ver las cosas que en un pasado quizás hice mal malas elecciones, malos resultados pues significa en qué voy a elegir enfocarme a partir de hoy porque la única manera de de afectar el pasado es desde nuestro presente ¿sí? yo no puedo cambiar el pasado pero puedo transformar el impacto que el pasado me genera a partir de la conciencia si yo a partir de hoy elijo enfocarme en desarrollar los hábitos y me voy a enfocar en estos hábitos que me ayudan a fortalecer mi autoestima me voy a enfocar en lo que me hace bien me voy a enfocar en lo que me ayuda a desarrollar mayores habilidades en lo que me hace sentir mejor me hace me enriquece mi autoconcepto entonces voy a empezar a ver el pasado de una manera diferente porque entonces me va a haber servido como palanca de alguna manera para llegar al punto en el que estoy hoy si yo dejo de ver el pasado como una fuente de sufrimiento y la comienzo a ver como una fuente de aprendizaje eso es vivir conscientemente vivir con propósito es fundamental también dar un sentido a nuestra existencia hacer algo constructivo con la propia vida y esto puede ser de acuerdo a nuestros valores lo que sea puede ser desde que yo me enfoque desde que mi propósito sea este ligado a mi carrera o que esté enfocado en mi familia o que esté enfocado en una misión de vida que yo pueda sentir vivir con propósito realmente es muy personal o sea de acuerdo eso va a depender del propósito que yo le dé del significado que yo le dé a mi vida pero entonces en qué me voy a enfocar y si voy a dedicar mi vida a mi familia por ejemplo entonces le voy a dar un propósito y lo voy a valorar y voy a dejar de vivir las cosas o de hacerle frente a las cosas que vivo cotidianamente como una víctima porque yo estoy eligiendo hacer lo que estoy haciendo yo estoy eligiendo en este momento de mi vida estar hacer estas actividades o enfocarme en este momento de mi vida absolutamente en mi carrera lo que sea pero es darle sentido a nuestra existencia desde que yo le doy sentido a mi existencia le doy valor y eso es lo que necesitamos darnos valor lo que nos pasa vale lo que lo que elegimos cuenta lo que sentimos cuenta y lo que hacemos cuenta vivir congruentemente la buena autoestima exige coherencia el sí mismo interior y el sí mismo que se ofrece al mundo deben concordar si yo siento que vivo dos realidades diferentes una de mi cabeza para adentro y de mis emociones y otra lo que los demás ven de mí lo que muestro eso va a tener va a impactar muy fuertemente en mi autoestima y va a limitar mucho mis posibilidades porque yo no voy a estar haciendo ni siendo la persona que necesito ser y que estoy destinada a ser ¿sí? entonces vivir congruentemente con lo que yo siento y pienso con lo que es importante para mí es darle valor a mi existencia mi existencia es única no hay nadie en el mundo igual a mí ¿sí? y eso no tiene que ser un error o un obstáculo o algo a cambiar eso es una virtud ¿sí? entonces mis valores son únicos mis necesidades son únicas y cómo las traduzco en el mundo cómo las expreso cómo le doy lugar a mi persona ¿sí? desde lo que digo desde lo que hago todos los días ¿cómo me doy lugar? ¿cómo le doy lugar a mis valores? ¿cómo los traduzco en acciones concretas? ¿cómo estoy realmente viviendo de acuerdo a valores o no? o sea ¿qué es importante para mí? ¿y qué lugar le estoy dando en mi vida? vivir autoafirmativamente es esto último que decíamos vivir autoafirmativamente es manifestar al mundo aquello que pensamos valoramos y sentimos traducir nuestros valores en acciones concretas ¿sí? ¿de qué manera o sea? ¡sí? ¡sí! Gracias.